Ya no me importan los demás Este sábado en el reventonazo de la chola Una lluvia de estrellas ¿Qué me importa eres tú? Hermanos Jaipen Sonia Morales Las Vándalas La Única Tropical Mario Cortijo Margarita Zárate Y muchos más ¡Está borracho! ¡Está borracho! ¡Está borracho! Yo también lo quería levantar Y el estreno el nuevo éxito de Ernesto Pimentel Gracias por elegirnos como el programa número uno del humor ¡El reventonazo! ¡El reventonazo de la chola! Este sábado a las ocho de la noche en América